En el marco del cumplimiento de la Política Nacional de Mejoramiento del Índice de Calidad Inclusiva, se viene ejecutando un plan de trabajo de manera integral, que permitirá ofrecer las condiciones necesarias donde la familia universitaria se forme en un ambiente de inclusión. En la Universidad Tecnológica del Chocó he tenido la oportunidad de vincularme a muchos procesos como miembro activo y líder de la comunidad LGBTI. Hoy en la misma institución Diego Luis Córdoba, nuestra universidad, tengo la oportunidad de mostrar todas las bondades que como miembro activo de esta misma población LGBTI podemos hacer cuando nos educamos. La educación es primero. Es una oportunidad muy excelente, grato puedo decir, ya que nos ha ayudado a ir evolucionando cada día como comunidad y como raza ante la sociedad y nos puede ayudar a que salgamos de un entorno diferente y vamos evolucionando día a día. Me siento muy bien tanto con alumnos como con los maestros porque me han brindado las ayudas y han resuelto las inquietudes que he tenido. Estoy muy contento con la Universidad Tecnológica del Chocó por la oportunidad que nos ha brindado a las personas con capacidades diferentes en el sentido de que nos vincula para que podamos realizar sus estudios y nos da la oportunidad laboral para que continuemos mejorando nuestra calidad de vida. También me siento muy contento en el sentido de que a medida de que vamos avanzando y estamos llegando a personas con capacidades diferentes están organizando la universidad de manera que nosotros nos sintamos satisfechos en el sentido de la ubicación de la rampa, adecuación de los baños, las oficinas las están organizando de manera que uno pueda entrar satisfactoriamente y realizar las tareas que necesite llevar a cabo. Como estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó y como mujer afrodescendiente y víctima del conflicto, considero que la Universidad Tecnológica del Chocó nos ha brindado una oportunidad de superación personal para salir adelante. Considero que es una gran oportunidad para todos los chocuanos y chocuanas y afros empoderadas que cada día luchamos para reconocernos en nuestro departamento y a nivel nacional. Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, compromiso de todos y para todos.